Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti y para mí En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Llegamos al altar del Señor con el corazón Dispuesto para escuchar la palabra del Señor Y para entregar a Jesús toda nuestra vida Nuestros deseos, nuestros planes y proyectos Queremos, como nos invita hoy la Iglesia Poner nuestra mirada en los santos Estas personas ungidas por el Espíritu Santo Que nos indican el camino correcto Que nos inspiran con su palabra y con su ejemplo En esta Eucaristía queremos presentar nuestras intenciones Yo celebro este sacrificio Pidiendo por la unidad de la familia López Regino Y también por la restauración matrimonial De Yorladi y su esposo Conscientes de nuestros pecados Reconociendo el poder de la misericordia de Dios Pidamos perdón por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Jesucristo Ten piedad Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad De mí Oremos oh Dios que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio concéenos acoger de corazón las enseñanzas de tu doctrina y haznos un pueblo unánime en la fe verdadera y en el testimonio veraz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos lectura del libro del Génesis el Señor Dios se dijo no está bien que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que le ayude entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos a los pájaros del cielo y a las bestias del campo pero no encontraba ninguno como él que le ayudase entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo y el hombre se durmió le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre haciendo una mujer y se la presentó al hombre el hombre dijo esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne su nombre será mujer porque ha salido del hombre por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne los dos estaban desnudos el hombre y su mujer pero no sentían vergüenza uno del otro Palabra de Dios Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien Dichosos los que temen al Señor Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Habla Señor Habla Señor Habla Señor Que tu siervo escucha Tu palabra es la luz y la verdad Tu palabra es pan que me alimenta Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro se alojó en una casa procurando pasar desapercibido pero no lo consiguió Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida fue a buscarlo y se le echó a los pies La mujer era griega una fenicia de Siria y le rogaba que echase el demonio de su hija Él le dijo Deja que coman primero los hijos No está bien echarles a los perros el pan de los hijos Pero ella replicó Tienes razón Señor pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños Él le contestó Anda, vete que por eso que has dicho el demonio ha salido de tu hija Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama el demonio se había marchado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como ya lo hemos dicho varias veces el tema del amor es un tema que nunca se puede desprender de nuestra experiencia cristiana El amor está inscrito en nuestra vida y es por el amor el testimonio del amor que Dios llega a tantos corazones más que las palabras bonitas es el amor impactante que deja una bella importante en nuestras vidas Este amor que es una exigencia por un lado podríamos decir el mandamiento del amor pero más es el impacto que genera Jesucristo en nosotros por eso lo seguimos a Él y reflejamos este amor por ejemplo en la vida familiar y matrimonial que os améis unos a otros como yo os he amado dice Jesús y cuando uno observa la vida matrimonial y familiar de tantas personas que luchan por la restauración de sus hogares que hacen sacrificios oran para buscar la solución que no tiran la toalla tan de repente sino ven una solución más es una inspiración del amor no es un mandamiento simplemente no es una regla una norma es el amor poderoso en nosotros queremos permanecer en este amor porque sabemos muy bien que el mundo de hoy es un mundo de impacto momentáneo de unas palabras que se lleva al viento de una inestabilidad que no edifica en cambio nosotros a través de nuestra virtud la virtud inscrita en nuestros corazones la virtud del amor podemos permanecer y sobre todo cuando Jesús dice que necesitamos permanecer en su amor es porque nos damos cuenta que perseverar en el amor genera muchos frutos más nosotros queremos conocer a Dios y queremos nacer de Dios ¿por qué? porque San Juan lo dice muy claramente ¿quiénes son los que aman de verdad? ¿quiénes son? son aquellos que conocen a Dios y los que nacieron de Dios aprovechando este tema tan importante podríamos decir el himno del amor tan útil en la ceremonia matrimonial no la queremos escuchar únicamente cuando nos invitan a la ceremonia del matrimonio queremos frecuentemente hacer el examen de conciencia pero del amor y donde San Pablo dice que es el amor paciente servicial el amor que no envidia que no se llena de alegría por la injusticia queremos poner nuestro nombre realmente yo soy paciente servicial no busco mi interés perdono fácil hablando del amor necesitamos unir la virtud del amor con la virtud de la fe uno se pregunta porque algunos ya no aman porque se les complica hacer un sacrificio por los demás porque ponen condiciones al amor en todos los momentos en cualquier circunstancia porque muchos de nosotros hemos sido lastimados por el desamor y a veces pensamos que los que nos rodean nos aman de verdad necesitamos con humildad reconocer que hay personas que se les complica amar y nos aman no con el amor divino el amor perfecto el amor eterno sino con un amor lastimado que sigue lastimando a los demás por eso hoy somos invitados a poner la fe en el amor y delante del altar de Cristo decir Señor yo si creo yo si creo en el amor verdadero yo si creo que es posible amar como tu amas es posible entregarnos por una causa mayor y obtener un fruto abundante cada domingo cuando rezamos el credo cuando profesamos nuestra fe sabiendo que Dios es amor que hacemos simplemente estamos diciendo Señor yo creo en el amor en el amor perfecto el amor divino queremos llegar a los deseos de Dios que brotan del amor todos tenemos nuestra vida llena de deseos planes proyectos llegando por ejemplo a un momento de recogimiento con el Señor queremos mirar nuestro corazón y preguntarnos Señor lo que yo siento lo que quiero lo que anhelo todos los días realmente es tu voluntad brota del amor verdadero o de mi egoísmo mi orgullo mi búsqueda desenfrenada de algún placer que realmente daña mi relación en la familia en el matrimonio por ejemplo los discípulos de Maús estaban cargados de unos deseos que finalmente terminan en la desesperación y podríamos decir en una depresión nosotros esperábamos cuántas veces llegamos al Señor diciendo Dios es amor y Dios me va a ayudar presentamos una intención que no nos conviene y salimos frustrados porque Dios no los quiso escuchar Dios no puede cumplir todos los deseos que tenemos en nuestro corazón solamente los deseos que nos edifican que nos atraen un bien que concuerdan con el amor los deseos de Santiago y Juan que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesucristo provenían del orgullo ese deseo Jesús tampoco lo cumple o aquellos que estaban al frente de la cruz solicitando incluso y reclamando que el Hijo de Dios el Mesías baje de la cruz Jesús tampoco lo hace porque el amor perdona si el baja de la cruz no es posible el perdón perfecto pero en la Sagrada Escritura vemos unos deseos que concuerdan con el plan de Dios y con el amor de Dios Pedro cuando está en la barca y ve él sospecha que es Jesús ve una sombra caminar por las aguas de repente dice queriéndose ver con Jesús si eres tú dímelo dímelo y yo voy a caminar hacia ti este deseo concuerda con el deseo de Jesús y el amor de Pedro por el Señor se manifiesta con poder la preocupación de la Virgen María en Cana de Galilea por los novios por los esposos recién casados proviene del amor hijos no tienen vino cuántas mamás piden por sus hijos cuántas mamás ven la dificultad de sus hijos y lo único lo único que pueden hacer exclamar al Señor la oración de una madre la oración que brota del amor maternal y de la fe tiene poder lo mismo Bartimeo podríamos decir Bartimeo ama su vida él no necesita la plata que recoge él tiene que mendigar para sobrevivir pero para vivir necesita algo más y llega donde Jesús y le pide que Jesús le devuelva la vista es el amor puro por su vida también necesitamos aprender amarnos a nosotros mismos necesitamos hacer el sacrificio por los demás tener nuestra mirada puesta en las personas que amamos ser cuidadosos responsables pero también tenemos que brindarnos el amor no un gusto simplemente el amor verdadero el amor tiene mucho poder hoy recordamos San Cirilo a San Cirilo y San Metodio los los santos que proclamaban la fe en los países eslavos San Maximiliano María Colbe el santo que amaba la Virgen María amaba a Jesucristo y amaba a la iglesia tomaba de este amor un poder sobrenatural hoy queremos mirar de cerca el amor que yo tengo en mi vida el amor inscrito en mi corazón concuerda con el amor de Dios o es un amor permisivo cuantas veces no queremos decir la verdad queremos omitir algunas conversaciones pendientes algunos temas urgentes por temor que la gente nos abandone cuantas veces nuestro amor es simplemente emocionalista y amamos de palabra pero detrás de las emociones y palabras bonitas a veces no hay completamente nada cuantas veces nuestro amor es sobreprotector nos cargamos de roles y responsabilidades que no nos convienen y la persona que crece a nuestro lado no madura nunca porque no tiene que hacer completamente nada por ella misma cuantas veces nuestro amor es condicional yo te amo cuando cuando te necesito cuando me sirves a mi cuando tu posición social me conviene a mi pero ya cuando bajas estás enfermo para mi puedes parecer inútil puede ser que nuestro amor sea superficial yo conozco a los jóvenes que les da pena invitar a los amigos a la casa para que no vean a los papás humildes sin estudio el Señor nos indica el amor verdadero hoy en la Sagrada Escritura se nos habla del amor el amor que proviene de Dios el amor en la creación Dios el creador pudo haberse quedado solo solamente el mismo pero el amor comparte el amor crea el amor edifica eso hace Dios nuestro Dios nos crea con amor y sobre todo nos crea con tantos detalles de pronto las mujeres más que los hombres necesitan los detalles todos los días y muchos esposos dicen pero yo no te entiendo no sé de qué se trata para qué eso es un detalle eso no importa y puede ser que sí importa porque nuestra vida se compone de los detalles de los detalles como algunos dicen los hombres fueron creados de un barro las mujeres del corazón de Adán ya cuando están los pájaros tantos colores tantas flores de pronto las mujeres perciben más que los hombres pero necesitamos ser detallistas necesitamos ver qué es lo que necesita el otro y cuando hablamos de la creación me parece importante esta comparación espiritual obviamente la creación de Eva de corazón del corazón de Adán un solo corazón muchos se preguntan cuáles son las condiciones importantes para que un matrimonio una familia pueda seguir adelante cumpliendo sus proyectos y sus propósitos si podemos tener un estudio muy bueno un trabajo estable una casa ubicada en una zona tranquila pero si no tenemos el mismo corazón si nuestro enfoque no es el mismo Señor la misma fe se puede complicar nuestra vida seamos más empáticos más enfocados en la búsqueda de un solo futuro para que nuestros caminos no se enfoquen en varias metas y objetivos una vez yo estuve hablando con un agnóstico un agnóstico que se quería casar con una mujer católica y yo le dije a esta muchacha sabes yo quisiera hablar con tu novio yo quiero saber cuál es el propósito de él tú me dices que él es agnóstico pero miramos a ver cuál es su opinión sobre la familia sobre el matrimonio me sorprendí mucho porque me di cuenta que en la actitud de este muchacho se inscribió el plan de Dios él mismo el agnóstico me hablaba de la fidelidad en el matrimonio de la educación espiritual de los hijos y un deseo profundo que se empezó a despertar en él por la fe católica pero ya Dios desde antes había despertado en él el deseo de crear todo según el diseño de Dios según el propósito de Dios otro elemento del amor que podemos descubrir hoy en la palabra es el amor responsable la frase que cuesta mucho a las mamás el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá con su esposa es un llamado no al abandono es un llamado a la responsabilidad queremos crecer continuamente en la madurez personal emocional y espiritual y darnos cuenta que crecemos no solamente en nuestro cuerpo crecemos en nuestro espíritu en la gracia en la responsabilidad y como suele pasar a veces nos aferramos a las personas no las soltamos no marcamos una distancia que permita al otro poder emprender una vida propia si tú tienes a tu hijo siempre en tus brazos él no aprende a caminar si tú siempre alimentas a tu hijo él nunca va a aprender a comer en la ceremonia del matrimonio a veces se aplica la ceremonia de la luz y estas velas encendidas que los dos llevan al altar a veces se apagan y algunos de la iglesia los sentados en las bancas se levantan para ayudar a prender la luz de nuevo la responsabilidad por el otro no nos quedemos dormidos cuando a nuestro lado están los matrimonios en crisis algunos que necesitan una palabra pero no una palabra fácil no una palabra del mundo sino una palabra real una palabra que es como una palabra de Dios porque solamente la palabra de Dios aunque nosotros seamos los que la pronuncien de verdad edifica sana restaura hoy el Señor quiere enfocar nuestra mirada al amor que está dentro de la creación inscrito en el plan de Dios esta armonía la armonía que el Señor propone a Dan y Eva se basa realmente en la armonía de sus mandatos yo sé que hay muchos caminos fáciles pero el camino fácil no significa que sea el mejor fuimos llamados al amor mejor perfecto y a veces el camino más difícil con las normas y exigencias es aquel que realmente nos da la felicidad Dios nos llama hoy para que nos enfoquemos conocemos la historia de Dan y Eva que fue lo que pasó porque se destruye el plan de Dios porque ellos finalmente llevan su vida a un sufrimiento y una inestabilidad porque se desenfocan ya no les agrada pasearse al lado de Dios ya no les agrada mirarse con amor y cumplir lo que a Dios le agrada empiezan a obsesionarse por un fruto cuántas veces hoy en día también nos obsesionamos por las cosas humanas importantes pero no tan importantes como Dios hoy en día cuántas personas viven la idolatría sin darse cuenta el exceso de trabajo la vanidad el apego a los hijos el apego a los amigos la espiritualidad desequilibrada el pasado o el futuro o las cosas materiales nos pueden obsesionar y siempre podemos encontrar una excusa es que yo amo tanto a mis hijos como puedo soltarlos es que yo necesito el sustento y tengo que trabajar 20 horas es que son mis amigos yo tengo que pasar más tiempo con ellos con mi esposa siempre por la lógica humana podemos sacar las excusas que finalmente nos alimentan en el desenfoque este momento de la eucaristía lo que el señor prepara para nosotros y su palabra eterna siempre eficaz otra vez nos vuelven a encaminar a lo que Dios quiere de nosotros Dios es amor y Dios quiere aplicar este amor verdadero profundo eterno en cada familia cada matrimonio en la vida sacerdotal para que lo que hagamos hagamos siempre por amor y con el amor profundo en nuestro corazón te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor por este mal que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes agradable a Dios padre todo poderoso mira señor los dones que presentamos a tu divina majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio y as que lleguen a ser signo de la humanidad nueva reconciliada contigo por el amor de caridad por Jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo Dios todo poderoso y eterno por Jesucristo señor nuestro porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de san Cirilo y san Metodio que la fortaleces con el ejemplo de sus vidas la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor Dios santo es el señor santo es el señor santo es el señor santo es el señor padre misericordioso y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la iglesia veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre virgen María madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concéenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos y santifica esta ofrenda Padre haciéndola perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomá tomá y coméd todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomá y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate Señor también de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos Señor y a cuantos descansan en Cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforma tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de alegría por ser hijos de Dios acercándonos también al altar del Señor para comulgar en la presencia de él el amor presente dirijámonos al Padre diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes dense fraternamente la paz corteo de Dios que quitas el pecado del mundo ven piedad de nosotros y danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme gracias Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu amor Por tu bondad Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu amor Por tu bondad Te alabamos Te bendecimos Te adoramos, Señor Dios poderoso Dios de victoria Te alabamos, Señor Oremos Dios Padre de todos los pueblos Que de un único pan y de un mismo espíritu Nos haces partícipes y herederos del banquete eterno En esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio Cosenos benigno que la multitud de tus hijos Perseverando en la misma fe Construya unánime el reino de la justicia y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Que siempre tengamos el corazón expuesto para recibir el amor de Dios Que ha sido derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo Que siempre lleguemos a la fuente que es Jesucristo Que siempre lleguemos a su corazón Ahí brota el amor perfecto El amor eterno que queremos compartir En cada lugar y cada momento de nuestras vidas El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Pueden ir en paz Gracias a Dios Oh Dios, Eucaristía Oh Cristo, Rey de amor A ti la fe nos guía A ti gloria y honor Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía Señor Jesús, Tú eres nuestro amor El amor perfecto que queremos aprender todos los días Sabemos que lo único que nos pueda ayudar a ser el reflejo de tu amor Es la gracia que nos lleva a tus pies Por eso hoy, hoy Señor queremos contemplarte a ti El amor perfecto El amor eterno Tu amor nos salvó Tu amor nos purifica Tu amor nos guía Y nos consuela en tantos momentos Te recibimos hoy Con el corazón dispuesto Con el corazón que clama en un desierto que vivimos Necesitamos de esta agua pura de tu amor Queremos resucitar para amar Y queremos fortalecernos en la fe Porque para poder amar con tu amor Necesitamos creer en tu amor Danos Señor tu gracia Danos Señor tu espíritu y derrama en nosotros El amor del cielo Este amor Que nos convence de que somos hijos de Dios Los hijos de Dios El reflejo del Padre para poder amar de verdad A ti gloria, honra y honor Por los siglos de los siglos Amén Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca nada Ese es el amor de mi Dios 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 Ese es el amor de mi Dios